Algo en amor y sus detalles A mi maestra inolvidable Mi corazón de colibrí Por tus colores yo viví Y todo lo que siento Por ti se llama gratitud Amar bonito en plenitud Eso me lo enseñaste tú Que mis palabras puedan tocarte Que en mi guitarra pueda alcanzarte Que tenga vida para recordarte Viaja entre sueños para encontrarte En el jardín de flores que sembraste Donde anida el amor que me enseñaste Mi corazón de colibrí Amar bonito contigo aprendí Mi corazón de colibrí Amar contigo yo aprendí Mi corazón de colibrí Le diste vida a mi jardín Cada mañana al despertar Pienso en tus alas y en tu andar Y aquella brisa que sentí Me trae tu aroma y vuelvo a ti Que mis palabras puedan tocarte Que en mi guitarra pueda alcanzarte Que en mi guitarra pueda alcanzarte Que tenga vida para recordarte Viaja entre sueños para encontrarte En el jardín de flores que sembrí En el jardín de flores que sembraste Donde anida el amor que me enseñaste Mi corazón de colibrí Amar bonito contigo aprendí Mi corazón de colibrí Amar contigo yo aprendí Mi corazón de colibrí Le diste vida a mi jardín Le diste vida a mi jardín Amar que puedas tener